Escándalo, cuernos, poder y música en Jujuy. Esta noticia tiene dos partes, la parte chimentera y grasa y la parte de gravedad institucional. Por si no te enteraste, en las redes explotó el rumor de una supuesta infidelidad por parte de la mujer del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Sí, el mismo que tiene a toda su familia metida en el Estado, el mismo que llamaba Nazi a mi ley. Emitan sin miedo muchachos, porque esta emisión no va a generar inflación. El rumor comenzó a circular el 31 de diciembre en redes sociales con un audio anónimo. La voz de una mujer aseguraba que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, no había autorizado a los tequis a organizar su histórico festival de febrero en el predio de la Ciudad Cultural. Es una situación de venganza entre Morales y Mauro. ¿Te acuerdas que la otra vez Mauro chocó, borracho, drogado, cerca de la universidad? Bueno, él no estaba solo, estaba con la tulia. Gerardo se enteró y le hizo la cruz a los tequis. Por nada del mundo le va a dar la Ciudad Cultural. Y, por otro lado, pidió el ADN de la nena y el ADN le dio negativo. O sea, él no es el padre. Dice que está loco, Morales. ¡No! Para aquellos que se preguntan quién carajo o quién es Soros Tquis, podrían hacer como los Rolling Stones, pero del norte. My night is my younger. My younger. Bueno, el de la lengua. La razón, según el relato, era que el dirigente radical se había enterado de que su esposa, Tulia Snopek, era amante del líder de la banda, Mauro Coletti. Y que el músico era el verdadero padre de su hija. Obviamente, el rumor trascendió y ahora todo el mundo, opositores y aliados, se le cagan de risa a Gerardo Morales. Todo era risa y joda, hasta que Morales mandó a detener a dos ciudadanos jujeños que publicaron chistes y comentarios sobre el rumor. ¡Eh! ¡Ah, no! Pero la justicia es independiente. Se trata del docente Marcelo Nahuel Morandini y de Humberto Roque Villegas, un trabajador independiente. Quienes fueron aprendidos entre el jueves y el viernes pasado, resultaron imputados como parte de una investigación preparatoria. ¡Hasta la vuelta, Mauro! ¡Hasta la vuelta! ¡Hasta la dictadura! ¡Hasta la dictadura! ¡Hasta la dictadura! Mi ley es el tema. Ahí está en peligro. Ahí está en peligro la patria. Asimismo, fuentes vinculadas a los imputados detallaron que las pruebas de imputación son únicamente un posteo en la red social Twitter, en el caso de Morandini, y la difusión de un flyer en redes sociales por parte de Villegas. O sea que por hacer un chiste del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, terminás encanado. Porque obviamente mientras el país se cae a pedazos, al gobernador de Jujuy lo único que le preocupa es que no lo llamen cornudo. Es mi papá garrón. Al final, Jujuy pasó de la autoritaria, déspota, corrupta, de Milagro Sala, al autoritario, déspota y corrupto de Gerardo Morales. Diferencia solamente el color de piel. Uno es más clarito que el otro. Pero en el fondo, son todo lo mismo. Y ojo con decirle cornudo al gobernador de Jujuy. Subordinación y valor. ¡Cornudo! Y que no me digan en la esquina Sos cornudo, sos cornudo Que eso a mí me mortifica Sos boludo, sos boludo Sos por debajo.